Yeah, yeah, yeah Pero he llegado al panorama Se me va a la misión, sos que sí ¿Qué? 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 Esquina cabrona Claro he llegado al panorama Ya me aclaman el fenómeno Experto en la escritura fina que saqué del fósforo Pido perdón si te ofendí una mierda pues aquí vamos Esquivando palabras como balas de milímetros ¿Qué le pasa a esos tipos? No tienen idea y quieren retar al científico Prueba de estudio en el rap, todo un académico La voz del drogadicto alcohólico Delincuentes melancólicos le rezan a la suerte Un anónimo código Yo sigo music rap, juego de sólidos En el maldito juego mórbido Yo traje el micro lo que hago se te olvidó Y no hay volver atrás sino Ser persona antes que nada en el tránsito Que compone tu tema No es tan fácil no No basta componer la cara de simpático Y en mi canción No existe ni un dueño No existe ni un dueño Que me diga los diseños Cómo tengo que vivir Ya es mi canción La que me lleva al hemisferio Corre por mi sangre Ya no necesito el remedio Todo fluye Mis ideas son deformes Destruyen lo que tocan Por eso las mando en orden Acude un vaso de agua Si vienen por ti esta noche Las caras de la muerte Ya saben tu nombre Yo no enseño nada Que te voy a contar Si las ganas de gritar Me las voy a guardar Para el momento indicado Ponerme a cortar Rimas Mi comunicado Ha llegado ¿Verdad? Daniel D. Microphone Shed La verdad es dura Hicimos de Palabras sinceras Una cultura Tu me ves No soy mas que Una simple mordura Bien hecha a su medida Dispuesto a eliminar basuras De mi esquina Dime porque de mi dudas Que si ves mi disciplina Seré en la escritura Muy lento y tu me apuras Hay demasiados ya escribiéndole a la luna Y en mi canción No existe ni un dueño Que me diga los diseños Como tengo que vivir Y es mi canción La que me lleva al hemisferio Corre por mi sangre Ya no necesito el remedio Sonidos mortales Frases sin iguales Que se diferencien La región de cantidades De cada diez Nuevo inválidos con las vocales Como en si eres bueno promoviendo locales Yo se cuanto vales No vengas de profe puede que te trabes Y no sepas rimar este juego de haracranes Mi boca hierra en mis papeles Dime si lo vueles Con la mierda sin censura llegada a tus pieles En las poblaciones vulnerables Poetas sin genes Quiero mantenerlo real con mi gente en la CAI For real LF 90 D Penavision Metodo en la tecla Tu lo sabes Tengo porque repetirlo Solo fluid ¿Qué son de pecados? Tengo que en la caja Tengo que en la caja Y la caja Tengo que en la caja Gracias por ver el video